Vamos a hacer una introducción. Bueno, objetivo. Los trece principios de fe, el último de los trece principios de fe, habla de la resurrección de los muertos. Vamos a ubicarnos un poquito en los trece principios de fe. Los últimos principios de fe hablan de la recompensa y castigo, cómo Dios maneja el mundo. Ese es el tema. El décimo principio de fe es que Dios sabe todo. Ese es el principio básico para que Dios pueda mandar el mundo con justicia, porque Dios sabe todo lo que pasa, sí. Dios sabe todo lo que hacemos, lo que pensamos, sí. Y Dios maneja el mundo con justicia, porque de acuerdo a lo que te mereces, lo que nos da, ¿está bien? Eso es el principio de Dios. Diez dice Dios sabe todo. El principio once dice Dios maneja el mundo con justicia perfecta. Los tzadikín reciben su recompensa y los malvados también reciben su castigo. La máxima recompensa es el mundo venidero. Ese es el once. Y el máximo castigo, el mundo, la muerte espiritual. Luego de hablar de eso, te habla de dos principios de fe más que hablan de el final de los tiempos. Y ese final de los tiempos también es con justicia perfecta. Uno es que va a haber una época del Magiaj y que eso va a ser el ideal, el ideal de la historia, porque todos vamos a estar con el conocimiento de ayer y vamos a ir en el camino correcto. Y ahí llegamos al trece. El principio trece es un milagro. Tremendamente milagro. Vamos al libro. ¿En qué página estás? Ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. La resurrección de los muertos. Es el principio de fe. De nuevo, ¿eh? No dijo la reencarnación. No dijo eso. Dijo la resurrección. En hebreo se dice tejiat ametim. ¿Qué es tejiat? Lijiat es vivir. Y metim, muertos. O sea, vivir de nuevo. Es como que una persona muerta revive. Ese es el principio de fe. Muy bien. Esto tenemos que analizar. ¿Cómo puede ser que pase algo así? ¿Dónde está escrito? ¿Cuándo va a pasar? ¿Quién va a revivir? ¿Y por qué es un principio de fe tan importante? Al fin y al cabo, hay muchos milagros en la Torah. Y no son un principio de fe. Hay un principio de fe. Creer que a Korach se lo tragó la tierra. No es un principio de fe. Está escrito en la Torah. Y yo lo sé por qué está escrito en la Torah. Pero no es un principio de fe. ¿Por qué el tema de saber que esto va a suceder es tan importante? ¿Se entiende la pregunta? O sea, primero, entender qué va a pasar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es el último de los principios de fe? ¿Por qué viene después del principio de fe del Mashiach? ¿Qué significa resurrección? ¿Y qué diferencia tiene con reencarnación? ¿Querés plantear alguna pregunta? ¿O vamos directo al grano? ¿O querés preguntar lo que vos? Dice la resurrección de los muertos. Sí. Y esto es... Ya fue explicado. Dice 262 abajo. Anteriormente. En otras palabras, ¿qué tendríamos que ir? ¿Dónde está escrito esto? Esto al final del libro Agdamá de Perejel. La Agdamá de Perejel es una introducción que Rambam hizo a la Mishnah. En ese libro, al final de ese libro, escribí los tres principios de fe. Pero en el libro ya había tocado el tema un poquito. Y después nada más que lo desarrolló. Dijo, este es principio uno, dos, tres. Entonces habría que ir primero al libro donde lo explicó, ¿no? Bueno, vamos al libro. Acá lo citamos. Pero esto es en la época de Mashiach, ¿verdad? La resurrección de los muertos. Sí, es en la época de Mashiach. Vamos a ver lo que dice el libro antes de esto y después... Ahí ya empiezo a contestar. ¿Dónde tenemos la explicación de lo que pasa? Andalas, página 80 más o menos. Era mesiánica. 80, 84. Dónde habla de Tejiatameti. Sí, pero quiero ver dónde habla el libro de Tejiatameti. Hay que encontrarlo. Acá no es. Es antes. Tiene que estar por donde habla del Mashiach. A ver. La era mesiánica, a lo mejor antes todavía. El gay no... Ah, resurrección de los muertos. 77. O sea, que ¿por qué Rambam cuando desarrolla el tema de los tres principios no dice mucho? Dice, no tengo mucho que decir porque ya lo dije antes. Lo único que sí que tengo que decirte es que es un principio de fe. Y pero no me explicas nada, Rambam. ¿Me explicamos un poquito más? Dice, para. Voy a explicar. No hay mucho... Vamos a ver lo que es y después digo cuánto puedo explicar. La resurrección de los muertos es uno de los principios fundamentales de la Torah de Moshé, nuestro maestro. ¿Está claro que Rambam cree en esto? Sí. ¿Está claro que Rambam dice que es obligación creer en esto? Sí. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes quieren decir que Rambam no quiso esconderlo y como que Rambam es muy racionalista y que Rambam no cree en este principio. ¿Cómo Rambam no cree si está escrito literal? Medio raro, ¿no? Los que interpretan a Rambam de esta manera, obvio, no en el mundo religioso, más en el mundo universitario. Porque en el mundo universitario a veces estudian a Rambam como un gran filósofo. Y hay profesores que dicen que Rambam no cree en la resurrección de los muertos. Yo cuando leo esto digo, ¿qué libro están leyendo? Porque, ¿qué acabo de decirte? La resurrección de los muertos es uno de los principios fundamentales de la Torah de Moshé. ¿Cómo podés decir que Rambam no cree en la resurrección de los muertos si él es el que más desarrolló los 13 principios y él te dijo que el principio 13 es esto? ¿No entiendes? Se ve que lo que da bronca un poquito es que cuando un profesor universitario dice eso, confunde a los alumnos. Rambam o hace creer que Maimónides no cree. ¿Por qué vas a decir que Maimónides no cree si Maimónides literalmente creó? Ah, es porque vos tenés una idea universitaria de que no crees en los milagros. Y bueno, pero hay milagros, en la Torah hay milagros. ¿Y de dónde quiere decir que Rambam no cree en milagros? Entonces no estudió nunca Rambam. En otra palabra es mentira. ¿Está bien? Pero Rambam lo dice literal, ¿no? Muy bien. ¿Dijo por qué no? Me dijo que es un principio, ¿no? Sí. Todo aquel que no cree en esto no tiene parte ni cabida en la religión judía. Más claro, imposible. O sea, si no creo en este principio, no tengo parte de la religión judía. La verdad, todavía Rambam sería más fuerte, ¿no? Tendríamos que contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es tan grave no creer en la resurrección de los muertos. Eso tenemos que contestar. No obstante, la resurrección... Ahora, vamos a explicar qué significa resurrección de los muertos. Significa que todas las personas que murieron, que vivieron alguna vez en esta vida y murieron, va a haber un tiempo, en la época del Mashiach, que van a tener, que van a revivir. Entonces, ¿entendimos el principio de fe? O sea, ¿dónde está escrito esto, literalmente? En un profeta. ¿Dónde? En Daniel. En el libro de Daniel dice que en el final de los tiempos, la gente va a revivir de nuevo. Cuando dice va a revivir, no es metafórico, sino literal. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí. Dice resurrección de los muertos en la época de Mashiach. Entonces, si en la época de Mashiach hay gente que en esa época está viva, ellos no resucitarían, seguirían vivos. Buena pregunta, entonces, claro, voy a decir, pará, digamos que justo en la época de Mashiach, esa persona vivió por primera vez, vino al mundo. Tenía 50 años, ¡pum! Es la época de Mashiach. En la época de Mashiach todos los que vivieron antes van a revivir. Entonces, ¿él no tiene la oportunidad de tener también esa vida? Esa es tu pregunta. Yo diría que sí, yo diría que sí. Pará, la época de Mashiach va a durar miles de años, miles y miles y miles. En algún momento esa persona va a morir. Claro. Y va a revivir de nuevo. ¿Entendiste? Sí. O sea, también para él se aplica. O sea, esta oportunidad se aplica, vamos a ver, para todos. Ahora vamos a ver si hay algunos que puede ser que no entren en esto. ¿Todos, todos, todos? No, porque tienen que... Vamos a ver, vamos a ver lo que dice. No obstante, la resurrección de los muertos será sólo para aquellas personas que fueron justas e íntegras. Claro, y las que no fueron ni justas ni íntegras. O sea, ¿quién sería que no fue justo e íntegras? Por ejemplo, si en la época de Mashiach la persona de 50 años está vivo. Pará, pará. No esa. La persona que vivió en el año 1500 y era un malvado. Ajá. Toda su vida fue un malvado. Sí. Va, en la época de Mashiach, va a revivir. No reviviría. No. Pero sí viviría la época. Si ya murió en el 1520. Pará. En el 1520 murió y vivió. No. Murió en el 1580. Pero yo me refiero a que si en la época de Mashiach hay un malvado vivo. Está viviendo. Es que la época de Mashiach no va a ser malvado porque en la época de Mashiach son todos hombres justos. Ah. Entonces está en el 1520. ¿Teniste? Pero ¿por qué justo vas a los que están viviendo ahí? Mejor habla de todos los que vivieron antes que la mayoría. Porque no se ha vivido la gran felicidad. Bueno, está bien. Está bien. Claro, vos dijiste para... Claro. Vos quisiste preguntarte qué raro. Y el que está en la época de Mashiach no tiene esta oportunidad. Yo te contesté sí. Porque en algún momento va a morir. Porque no dijimos que no existe la muerte. Va a morir. Y va a revivir de nuevo. Porque Dios le va a dar también más. Pero ¿a quién le va a dar? A las personas que fueron buenas. Bueno, en general, si es de la época de Mashiach, seguro va a ser bueno. Porque en la época de Mashiach son todos buenos. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué los malvados no tendrían esta oportunidad? ¿De dónde Ramban dice que los malvados no tienen esta oportunidad? Pues así está escrito. El beneficio de las lluvias afecta tanto a los virtuosos como a los malvados. Pero la resurrección de los muertos es sólo para los justos. ¿Está bien? Te trajo una frase de Jajamime en el Talmud, ¿eh? En el Talmud dicen que las lluvias, cuando Dios bendice con lluvias, ¿quién tiene bendición de esas lluvias? Todos. Todos. ¿Qué puede ser que sea una persona malvada, pero justo llovió y en su campo tuvo bendición? Sí. ¿Por qué? Porque Dios le da la bendición lluvia, es general para toda una sociedad. Y si vos justo eras un malvado en esa sociedad, también tuviste beneficio. Pero la resurrección de los muertos no, es sólo para los justos. ¿Qué aprende Ramban de esta frase? Que esa recompensa no es para todos. Que no es para todos. Está bien. Es solamente para los justos. Ahora, Ramban quiere explicar más por qué no. Más aún. ¿Cómo revivirán los perversos si aún en vida están muertos? ¿Por qué Ramban me decís que los perversos en vida están muertos? Porque está dicho así, dijeron los Jajamim. Los malvados, aún en vida, son considerados muertos. Más los justos, aún después de muertos, son considerados vivos. A ver, primero. Bueno, ¿qué quiere decir Ramban? Ramban me quiere explicar por qué, si él fue perverso en su vida, no merece vivir de nuevo. Y después me dice, y además, una persona que es perversa en la vida, está muerta en vida. ¿Para qué quiere decir está muerta en vida? Yo lo veo caminando, yo lo veo comiendo y yo lo veo viajando. ¿Dónde está muerto? En el alma. ¿Por qué? Porque el alma está muerta, ¿por qué? Está alejado de ese nivel espiritual que debe estar en el alma. Si está alejado completamente de Dios. Vamos a decir, es un ateo, ¿cómo se dice? Declarado. Yo no creo en Dios y toda mi vida es una vida materialista. Bueno, vivir materialmente estás viviendo, pero ¿estás viviendo de verdad? No. Entonces, ¿estás muerto? Ahora dice Ramban, entonces, ¿cómo esta persona, que su vida fue totalmente materialista y no tiene nada de espiritualidad, ¿por qué Dios le debería dar otra vida? ¿Entendés lo que dice? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y yo le pregunto, ¿y por qué sí? ¿Y por qué? Y bueno, fue tan malvado, bueno, que tenga otra vida. Para, si él es completamente malvado, ¿para qué le voy a dar otra vida? Para que siga siendo malvado. No le voy a dar, ¿no? Si él fue malvado, declarado malvado, entonces perdiste. Porque, ahora voy a explicar, ¿para qué vendría esta segunda oportunidad? ¿O para qué vendría vivir de nuevo? ¿Para qué? Para elevar aún más. Exactamente, para elevarme más. Entonces, ¿qué merecería esto? Los que... Los que hicieron mérito. Mérito. Entonces, si vos no hiciste mérito. No está hablando de que si él es... ¿Qué quiere decir? Que para revivir tenés que ser tzadik. No tzadik de los máximos tzadikim. Porque si no, ¿cuántos son? Si no, que en tu vida, la mayoría de tu vida, en la balanza, fue bueno. Si la mayoría de tu vida fue bueno, ya te considerás tzadik. Si la mayoría de tu vida fue malo, te considerás raya. ¿Cómo se hace la cuenta? Solamente Dios sabe. Porque una acción puede valer como muchas acciones. Una acción buena puede equivaler a muchas acciones malas. Y una acción mala puede equivaler a muchas acciones buenas. ¿Cómo es la cuenta? Solo Dios sabe. Pero si en tu vida vos demostraste que lo más importante es ayer, entonces Dios dice, ¿sabés qué? Te voy a dar otra oportunidad más para que sigas creciendo y elevándote y acercándote ayer. Entonces, la resurrección del puerto es una recompensa. ¿Se acordás? Dijimos que está ubicado en los principios de fe de recompensa y castigo. ¿Y qué principio de fe sería una recompensa? ¿Y por qué no se la debería a un malvado? Porque no la merece. Entonces, ¿a quién se la doy? Al que la merece. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. A ver qué más dice. Dijo, más los justos, según después de muertos, son considerados vivos. ¿Entendés esta frase? Sí. ¿Por qué? Porque un justo después de muerte es vivo. Porque un justo después de muerte, física, sigue espiritualmente. Entonces, en verdad, el sadik siempre vive. Sabrás que el destino de todo hombre es morir indefectiblemente. Y que su cuerpo se desintegrará. ¿Para qué me agrego esta frase? Si me acabas de decir que si vas a ser tejiata metim, vas a vivir de nuevo. Y vas a pegarte a Dios y vas a vivir. Entonces, ¿para qué me agrega esta frase? Sabés que el destino de todo hombre es morir indefectiblemente y que su cuerpo se desintegrará. ¿Qué quiere decir? ¿Entendiste la pregunta? De nuevo, la leo lenta. Sabrás que el destino de todo hombre es morir indefectiblemente y que su cuerpo se desintegrará. ¿Qué quiere decir? Que inclusive, inclusive en tejiata metim, ya ahí vivís para siempre, físicamente hablando. O, si también en tejiata metim vivís mucho tiempo, pero en algún momento te morís. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es la recompensa máxima? El mundo venidero. ¿Y tejiata metim dónde es? En el mundo terrenal. Pero entonces, ¿para qué me diste una segunda oportunidad? Para crecer muchísimo más y ganarte el mundo venidero y después te vas al mundo venidero eternamente. ¿Entendiste la aplicación de Rambam? Y mientras no es la época de Magia... Siempre que no es la época de Magia, en algún momento te morís, seguro. Después viene la época de Magia, no digo que ahí no te morís, pero puede ser que ahí vivas mucho más tiempo. ¿Por qué? Bueno, estoy especulando. Como va a ser una época ideal, de más conocimiento de Dios, y va a ser más grandioso, y no hay guerras. Y a lo mejor se descubre cómo vivir más tiempo. A lo mejor en vez de vivir 120, vivís 500 años. Yo qué sé. Estoy especulando. No sé la verdad absoluta. Pero lo que sí que vas a tener más una vida, más linda... Pará, ¿por qué sería una recompensa vivir en la época de Magia? Para tener la oportunidad de elevar el nivel... Más. Pará, pero ya viviste alguna vez. Y en esa vez que viviste no te elevaste también. Sí, pero podés alcanzar un nivel más alto. ¿Por qué en la época de Magia lo más probable es que alcantes un nivel mucho más alto? Porque en la época de Magia... Ya no habrá todo eso que hay ahora como... Exacto. No, digamos que enfermedades no hay. No digo que no exista, pero mucho menos. ¿Está bien? Paz mundial. No hay guerra. No hay estrés, ¿no? Porque hoy en día el estrés... ¿Por qué viene el estrés? Porque tanto trabajas... Trabajas poquito y te alcanza. Te dedicas a estudiar, te dedicas a Dios, te dedicas a ir en el buen camino. Es normal. Así vivís más. Y al vivir más, adquirís más sabiduría, te apegas más a Dios. Imagínate también en Tejía Tametín que revivió a Abraham. Entonces yo puedo ir a encontrarme con Abraham. Está genial. Puedo conocer... Digamos que hay un shiur que viene a Mahonora. Abraham vino a darnos un shiur. ¡Guau! Viene a Mahonora Abraham. Está genial. Hay shiur con David Amélez. ¡Ah! Nos va a explicar el Tejilín. Bien. Shiur de David Amélez. Qué mejor. O sea, suena medio fantasioso, pero... No es fantasioso. O sea, todos van a tener una vida de nuevo. Y va a haber un gran conocimiento gigante de Dios. Y todos vamos a vivir de nuevo. Ahora, el alma va a volver a su antiguo cuerpo. Eso es resurrección. Sí. Cuando yo estoy hablando de Tejilín también, estoy hablando con cuerpo. No estoy hablando espiritual. Si hablo espiritual, hablo del mundo venidero. No, acá estoy hablando en esta vida. Acá comemos, bebemos, tenemos nuestra casa. Hay autos, hay aviones, autos que vuelan. Yo qué sé. No sé. Será algo súper moderno. Pero la vida es igual. Física. Y ahí me apego más a Dios cada vez más. ¿Se entendió? Entonces, genial, ¿no? Es una vida... Está buenísimo Tejilín Atamitín. Es vivir de nuevo. Es una segunda oportunidad. Para todas las personas que vivieron en la historia. Que a lo mejor de la historia que les tocó, no era la mejor. Porque una persona que vivió en la Inquisición, tremendo. Una persona que vivió en la época de las cruzadas. Una persona que vivió en la época del holocausto. O sea, estas personas, que a lo mejor no tuvieron. Porque hay épocas buenas y épocas malas. Todos van a tener una... Si fueron personas justas, o sea que la mayoría de su vida fue buena, van a tener una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad, muy probablemente, van a crecer mucho. Y al crecer mucho espiritualmente, van a pegarse a Dios. Y en algún momento, cuando tengan que morir físicamente, van a ir al mundo venidero, en un nivel, en una dimensión, de placer, y de conocer a Dios, y de vivir eternamente, en un nivel altísimo. Porque ya tuviste la oportunidad de crecer mucho. ¿Te expliqué? Sí. Ahora vamos a ver lo que dice acá, lo que escribimos en el libro, que es más o menos... Está bien. Primero sería ver si, a ver si sería bueno leer lo que escribimos acá. Eso no contesté. ¿Por qué es un principio de fe? Un poco de agua para tomar. ¿Por qué es un principio? ¿Puede ser? Te acepto dos vasos de agua. Estamos estudiando la resurrección de los muertos. Vamos a... Yo sé que no me están viendo, pero me están escuchando, que es lo más importante. Y ahora vamos a ver... ¿Por qué? Es un fundamento de eso. ¿Por qué es un fundamento de Muna? ¿Está bien? Porque... Entiendo que es un milagro gigantesco y hermoso que va a suceder, pero ¿por qué plantearlo como un principio de fe? Vamos a tomar un vasito de agua. Que hoy en día, hoy hace mucho calor. ¿Cuántos grados va a ser hoy? No sé. ¿Más de 30? No sé. Ahorita hace 26. Parece más. Bueno. En la página 77. ¿Está bien? Siempre en el libro, como vos lo lees, ¿no? Me imagino que siempre me dijiste que los estudian en Javruta. ¿Les gusta leer? Sí. Siempre en las letritas de abajo, ahí agregamos un montón. ¿No? Escribamos. O sea, lo de arriba es literal lo que Ramón me escribió. Ajá. Y lo de abajo es las explicaciones que nosotros escuchamos con nuestro Rabanim sobre las preguntas de lo que estamos analizando. ¿Está bien? Entonces, dice que el que no cree en la resurrección de los muertos no tiene parte de la religión judía. Vamos a ver. Cabe preguntarse, ¿por qué la resurrección de los muertos constituye uno de los principios fundamentales de la Torah de Moshe? Más aún, ¿por qué aquel que no cree en esto no tiene parte ni cabida en la religión judía? A estas preguntas responde el mismo Maimonides en su obra, su obra, Coloquio acerca de la resurrección de los muertos. En otras palabras, tenemos otro libro de Rambam. Lástima que este no lo traducimos. Hay un compendio de Rambam que se llama Compendio de la resurrección de los muertos. Y por qué lo tuvo que hacer, y por qué lo tuvo que hacer ese libro, Rambam, ese libro lo escribió ya cuando era más anciano, más grande, porque todavía existían algunas personas que Rambam no creía en la resurrección de los muertos. Dice, no entiendo, si yo te escribo en un libro literalmente que creo en esto, que este es un punto fundamental, ¿cómo podés decir que yo no creo en esto? Tuvo que hacer un libro entero para... Pero eran cabezaduras los que querían decir que Rambam no quiere creer. Es como, para mí no querían decir que Rambam no quiere creer. Ellos no creían y tenían que apoyarse en un grande. Entonces dice, mirá, yo me apoyo en Rambam, que Rambam tampoco cree. Pero si Rambam cree. Entonces dice, no, pero Rambam no escribió mucho al respecto. No escribió mucho porque no hay mucho para escribir. ¿Por qué no hay mucho para escribir? Porque es un milagro. ¿Qué querés que te escribe? Yo te puedo... Claro, si es un milagro, ¿cómo querés que te lo explique? ¿Cómo te puedo explicar un milagro? ¿Te puedo explicar un milagro? ¿Te puedo explicar algo natural? Sí, porque hay explicaciones. ¿Cómo se hace la lluvia? Claro, pero ¿cómo te puedo explicar un milagro? No te puedo explicar. ¿Qué te puedo decir? Va a pasar. Y punto. ¿Qué querés que te diga? No te puedo decir nada más. Va a pasar. Sabemos más o menos que va a pasar esto. Y Barujayef. Y lo esperamos. No pretengas que yo te explique más porque no hay lo que explicar. ¿Qué entendió ese lector? Ah, Rambam lo está escondiendo, pero en verdad no cree. ¿Pero por qué me decís que no creo? Te voy a decir más. Ah, porque Rambam habla mucho del mundo venidero. Y el mundo venidero es lo más importante. Entonces, debe ser que Rambam entiende lo del mundo venidero. Pero esta no se la cree. Y Rambam dice, pero yo no te dije eso. Yo te dije que también hay mundo venidero y también hay resurrección de los muertos. ¿De dónde sacaste que no? Que sean dos temas diferentes. Como Rambam explicó muy bien el mundo venidero, hay quienes quisieron agarrar el tema del mundo venidero y no aceptar el mundo resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban como que era lo mismo. Entonces, si es lo mismo, entonces si vos me lo definís así es que en el otro concepto no creés. Rambam dice, no, no es lo mismo. Son dos cosas. Una cosa es la vida eterna en el mundo espiritual y otra cosa es una vida genial en el mundo terrenal. Eso va con magia. ¿Entendiste? Bueno, usted va a contestar. Primero, allí explica que la posibilidad de revivir a los muertos con sus cuerpos es lo que atestigua la capacidad de Dios de obrar milagros. La resurrección de los muertos entre ellos. Pues la noción de la creación... Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué es tan importante creer en este principio? Ahora va a decir así. Porque el que no cree en este principio... ¿Por qué no cree? ¿Cómo va a revivir si ya se murió? El que no cree, ¿por qué no cree? ¿Qué le falta? ¿Le falta en Munán? ¿En Munán qué? En lo que dice... No, pero dice... Para que tiene que revivir a los muertos. Esta persona murió, ya está el polvo. Polvo de la tierra. No queda nada. Queda un huesito ahí. ¿Cómo de eso puede vivir un ser humano? Es un milagro. Es un milagro. Exacto. O sea, el que no quiere creer... ¿Por qué no quiere creer? Porque no cree en los milagros. Es los milagros. Ah, dice Rambam. El que no cree en los milagros... Tiene un problema muy grande con la Torah. Porque la Torah... Porque la Torah está llena de milagros. Exactamente. ¿Entendiste? Por eso Rambam dice... El que no cree en esto... Tiene un problema con los principios de fe. Porque no solamente no cree en esto. No cree en esto porque no cree en ningún milagro. ¿Cómo puede ser que no crea en los milagros? Si la Torah tiene milagros. Claro. Es lo que dice. La restauración de los muertos entre ellos. Entre ellos... Entre los milagros. Pues la noción de la creación ex nihilo... ¿Sabes lo que es ex nihilo? La idea. Noción, idea. De la creación de la nada... Ex nihilo es de la nada. Que Dios creó todo de la nada... Es lo que posibilita la idea del milagro. Sin causar esto ningún problema teológico. Había explicado. ¿Nosotros creemos en la creación de la nada? Claro. Dios creó todo de la nada. Si Dios creó todo de la nada... ¿Dios creó las leyes naturales? Si Dios creó las leyes naturales... ¿Dios puede cambiarlas cuando quiere? Claro. ¿Entonces los milagros son posibles? Sí. Muy bien. Entonces si vos no querés creer... En la resurrección de los muertos es porque no crees en los milagros. Si no crees en los milagros es porque tampoco querés creer en que Dios creó todo de la nada. Ah, bueno. Ahora agarré tu postura. Vos sos una postura aristotélica de Aristóteles que él decía que el mundo es eterno. Y por eso Aristóteles no cree en la creación de la nada. Y por eso Aristóteles no cree en los milagros. Pero nosotros no somos así. Nosotros, rotundamente, Rambam te demuestra. Es verdad que Aristóteles fue un gran sabio. Pero en muchas cosas se equivocó. Esta es una de ellas. Aristóteles se equivocó al no creer en el poder de Dios para crear de la nada. No es que Aristóteles no cree en Dios, ¿eh? Aristóteles cree en Dios, pero no cree que Dios cree de la nada. ¿Qué dice el judaísmo? Que sí. ¿Cuál es el primer pasú que era Torá? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los creó de la nada. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no querés creer en la resurrección de los muertos? Entonces, ¿vos no querés creer en lo que dice la Torá? Le dice Rambam a esta postura. Por eso Rambam es tan contundente. ¿Entendiste? ¿Entendiste por qué eso sería un principio de fe? No solamente es un principio de fe por este punto. No creer en eso. Sino porque de este punto está basado en otro punto que para nosotros es base de la religión. ¿Y cuál es? Que Dios creó todo de la nada. ¿Te acordás en qué principio de fe dice que Dios creó todo de la nada? Fuera de este. No el 13. ¿En qué principio dice que Dios es eterno y creó todo de la nada? A ver, sí, por ahí. El cuarto. Uno, Dios existe. Dos, Dios es único. Tres, Dios no tiene cuerpo ni forma. Cuarto, Dios creó todo de la nada. Dios es eterno. Dios es eterno y todo es creado. ¿Qué significa? Que Dios creó todo de la nada. El mundo no es eterno. Todo esto es un principio de fe. Si vos no creés en el 13, tampoco creés en el 4. ¡Ah! Por eso Rama dice, este es un principio de fe contundente. Esto demuestra que los milagros existen. Nosotros creemos en los milagros y los milagros también tienen base en la creación de la nada. Vos no querés creer en los milagros, ni siquiera querés creer en la creación de la nada. No tenés parte en el mundo judío. ¿Se entiende? Dice. Sin causar esto un problema teológico, un cambio en Dios. Esto tengo que explicártelo. Decir que Dios creó todo de la nada, ¿es un cambio en Dios? No, no cambia nada. ¿No? Ah, pero ¿cómo puede ser que de repente el mundo no existía y de repente el mundo existe? ¡Uy! Dios cambió. Dios no cambió. ¿Cómo lo contestás? ¿Cómo lo explicás? Simplemente creo algo, pero... Pero uno te puede decir, mirá, la voluntad de Dios, uno, era no mundo. La voluntad, dos, es mundo. ¿Cambio la voluntad? Está buena la pregunta. ¿Cómo podrías contestar esto? Que no es un cambio igual. Inclusive en esta postura de que el mundo no existe y ahora Dios crea, no es un cambio. ¿Por qué? Es decir, pará, la voluntad de Dios, eterna, ¿cuál es? Que en algún momento... Pará, si yo te digo, la voluntad eterna de Dios es que en algún momento el mundo se va a crear. ¿Hubo un cambio? La voluntad. No. Siempre es que en tal momento, tal momento, en tal, el mundo se crea. ¿Es un cambio? No. Claro, ¿entendés? Él que dijo, no, es un cambio, porque al principio no y después sí. Ah, cambio. No, 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 no es un cambio. No es un cambio. Dios siempre quiso que en algún momento se crea el mundo. Así que no es un cambio. ¿Entendiste? Sí. Hay una respuesta más profunda todavía, que ni siquiera puedo entender lo que es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios y Dios es lo mismo. Tampoco ni siquiera podés entender. Así que no me preguntes eso. ¿Se entendió lo que dije en los segundos? Más todo esto sería imposible de acuerdo con la teoría de un mundo eterno, que es la teoría de Aristóteles. Y no creado. Y como ya es sabido, aquel que piensa esto se excluye del judaísmo, como ya lo explicó en la guía de los perplejos, cuando habla acerca de la eternidad del mundo. O sea, en la guía de los perplejos, Ramón me explica que el que cree en la eternidad del mundo absolutamente no cree en los milagros. Estos conceptos ayudan a comprender por qué la resurrección de los muertos es tan importante y es puesta como uno de los fundamentos del judaísmo. ¿Se entendió? Muy bien. El segundo dice así. No obstante, la resurrección de los muertos será sólo para aquellas personas que fueron justas e íntegras. Explicamos. Al recalcar que sólo será para los justos, hace notar el autor que la resurrección de los muertos es una especie de recompensa. Es decir, el retorno de los muertos a una nueva vuelta se torna en un gran bien para ellos. Pero, cabe preguntar, después que afirmáramos que el mundo venidero es el bien supremo y que es la recompensa más grande para los justos, ¿qué sentido tiene una vez que están en el mundo venidero hacerlos descender nuevamente a este mundo? ¿Entendiste la pregunta? Sí. O sea, vamos a decir, una persona que vivió en el año 1800, fue un tzadik. Ya, ya están... El rey de Lugavich, el rabo va día de Oseco, ¿fueron tzadikín? Sí. Ya están en el olamaba. ¿Qué objetivo sería traerlos de nuevo a este mundo? Si igual ya están teniendo placer de Dios y están en el mejor nivel. No. ¿Para qué? Acá va la pregunta. Maimonides responde a esta pregunta en su obra Coloquio acerca de la resurrección de los muertos. Allí explica que la posibilidad de revivir a los muertos en realidad es un bien hacia los muertos. Pues les otorga la posibilidad de alcanzar un grado superior de espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el mundo venidero disfrutamos eternamente, pero ¿qué no se puede? No se puede elevar el nivel espiritual. ¿Por qué no? Porque... Porque en el mundo venidero ya estoy donde estoy. Ajá. No se puede avanzar. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo se avanza? Con las misbots. En el mundo venidero no se hace misbots. Se disfruta. Sí. Entonces, ¿dónde se hace misbots? Aquí en la tierra. Claro, bien. Esto es un... Me pone contento que lo tengas bien claro. ¿Se ve que es un tema que lo tocaste o que lo hablaste o que lo...? ¿Usted? ¿O que yo te lo expliqué? ¿Lo expliqué bien? Bueno, Barujayem, entonces lo expliqué. Esto es un mayor nivel en el mundo por venir, lo cual es imposible de lograr en el mundo de las almas. Entonces, al volver a revivir en este mundo, tiene la posibilidad por medio de los preceptos y viviendo en una sociedad ideal, la del Mesías, de alcanzar este mayor nivel en el mundo por venir, porque los muertos no resucitarán para vivir en este mundo eternamente. ¿Por qué no? Mejor decir que van a vivir eternamente. No, porque este mundo es material. No, porque ese es el objetivo, que vengan acá nada más elevarse y ya... Exactamente, porque eternidad, eternidad no hay en materia. No hay en materia. Exacto. Sino, porque eso es la naturaleza de la materia, la materia caduca, termina. Sino, que resucitarán y luego, cuando les llegue la hora, es lo que vos me dijiste, y sabía uno que estaba viviendo. Bueno, va a resucitar de nuevo y también va a llegar la hora después. Morirá su cuerpo y su alma permanecerá en el mundo venidero, en el lugar que se ameritó. Así lo explica Maimonides en su comentario a la Mishná del Pirkei Avot, capítulo 4, Mishná 22. ¿Qué dice? Es mejor una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo venidero. ¿Cómo? Es mejor una hora de acciones buenas en este mundo que toda la vida. ¿Cómo puede ser? ¿El mundo venidero no es lo mejor? Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que una hora de acciones buenas en este mundo sea mejor que el mundo venidero? ¿En qué sentido? Ah. No en el sentido de placer eterno. No. Porque el placer eterno, ¿qué gana? El mundo venidero. Pero en el sentido de... De que al hacer eso, aquí en la Tierra, puedo... Puedes elevar. Exactamente. Puedes elevarme, avanzar, progresar, en el mundo venidero no puedo. Bueno, puedo disfrutar. Ya hemos aclarado, se refiere a lo explicado en la presente introducción, que no existe después de la muerte mejorar o posibilidad de avanzar, sino que el nivel espiritual que alcanzó en este mundo es el que mantendrá para siempre. No obstante, los transgresores, aquellos que sus transgresiones exceden a sus buenas acciones, a pesar de tener parte pequeña en el mundo venidero luego que son juzgados por sus transgresiones... Mirá que Ramón dijo, mirá lo que dice acá. Puede ser que sea un malvado, pero no el malvado máximo, máximo que no tiene parte en el mundo venidero. Sino, fue malvado, pero una partecita del mundo venidero tiene. ¿Entendiste? Tiene una parte buena, pero no fue. ¿Pero por qué se ganó una partecita? Porque algo bueno tuvo. Pero en general, ¿qué fue? Más malo. A esta persona no le doy la segunda oportunidad. Bastante que le di ese portecita del mundo venidero. ¿Entendiste? Sí. Ellos no serán agraciados con la resurrección de los muertos, pues como luego dirá, los malvados, aún en vida, son considerados muertos. Es decir, no hicieron un genuino esfuerzo para ser merecedores de la vida eterna. Por lo tanto, no merecen ellos una nueva posibilidad que implica un milagro, tal es que un cuerpo vuelva a la vida. Otro motivo de la resurrección de los muertos es no para beneficio de los propios fallecidos, sino para beneficio de la generación que vive en aquella época. Pues Maimonides afirma en el guía de los perplejos, tomo 2, capítulo 28, que uno de los motivos de que Dios realiza milagros es para fortificar la idea de la existencia de Dios. Como así también acrecentar el temor y el respeto a Dios. De acuerdo con esto, es factible que el milagro de la resurrección será para ocasionar una conmoción y sacudida en la humanidad tal que deje plasmado y grabado en aquellos corazones la noción clara y viva de la existencia de Dios y el resto de los fundamentos del judaísmo, similar a lo que ocurrió en el monte Sinai. ¿Por qué sería tan grandioso que pase eso? Porque eso va a ser ¡guau! Y eso va a tener, todos van a ver bien claro, bien claro, bien claro, que Dios existe, que Dios maneja todo. Así como en el monte Sinai. Nadie puede decir que no ocurrió porque todos lo van a vivenciar. Es posible que este milagro de la resurrección ocurra en un momento en que la necesidad de eso sea dramática, tal como dirá en su obra Coloquio acerca de la resurrección de los muertos, en la época del Mashiach, un poco antes o después de su muerte. De todas maneras, sea cual fuere de estos dos motivos, la resurrección de los muertos no es un fin en sí, como pensaba uno de los cinco grupos citados al principio de esta obra, sino que la resurrección de los muertos es un medio, bonus, para alcanzar un mayor nivel en el mundo venidero que constituye el bien supremo. ¿Este punto quedó claro? Sea como fuera, lo que estaba bien claro, que la resurrección de los muertos no es el fin último. ¿Por qué no? El furio último es estar con Dios eternamente. Y estar con Dios eternamente es en el mundo venidero. Y resurrección de los muertos donde es... En este mundo. Por lo tanto es un medio, no es un fin. ¿Está bien? A ver si acá terminé. Bueno, ¿dónde está escrito esto? En Bereshit Rabah. A ver si hay algún punto más para analizar. A ver, está dicho que los malvados abulen vidas son considerados muertos y los justos abulen muertes son considerados vidas. Eso está en el tratado Berajot. A ver, el 124. Ah, mire esta. Sabrás que el destino de todo hombre es morir indefectiblemente. ¿Qué quiere decir Ramón con esto? ¿Por qué decís esto Ramón? O sea, ¿por qué no decís que no, que viva eternamente, materialmente hablando? La verdad que hay una postura así, ¿eh? Sí. Hay una postura así en Ramjal. Rabí Moshe Haim Luchat. Que escribió el Mesías Tiyarim. Él es una postura no tan exacta como la de Ramón. Como que Tejiata Metin va a ser como una vida eterna, material. Nada más que Ramón es más contundente en... Mirá, así no funciona la cosa. Pero hoy Ramón no le diría a Ramjal. Es imposible porque Dios puede hacer lo que quiere. Nada más lo que estamos discutiendo es qué es lo que va a pasar. Esto también quiere decir lo que suena más lógico. Sí. Maimonides sostiene que aún los que resucitarán no lo harán para siempre, sino que ellos también fallecerán llegada su hora. Pues todo cuerpo material está sometido a las leyes naturales de cambio y descomposición. La resurrección de los muertos se trata de un milagro visible. Y como todo milagro visible, no puede prolongarse eternamente. Pues el milagro viola momentáneamente las leyes naturales. Mirá, Dios creó el mundo con leyes naturales. Sí. Que es un milagro. Pará, digamos que el milagro ahora se convierte en siempre sigue igual. Entonces ya no es un milagro. No. Entonces ya es natural. Pero esa es la diferencia entre milagros. Fue un cambio natural. Claro, sería como un cambio. Pero Dios no cambia. Dios cambia temporalmente algo. Como las aguas en la salida de Mitraim. Muy bien. Las aguas están normalmente en el mar. Normalmente las aguas no se abren. Se abrió las aguas. Ahora se quedan para siempre así abiertas. No. Vuelve a loba. Porque Dios cómo maneja el mundo. Porque Dios quiere manejar el mundo con leyes naturales. ¿Es verdad o no? Sí. Si no, ¿para qué la creó la naturaleza? O sea, ¿la naturaleza de qué habla? De la sabiduría de Dios. Sí. ¿El milagro de qué habla? Acordate de este punto. Naturaleza habla de la sabiduría de Dios. Milagro habla del poder de Dios. En verdad también la naturaleza habla del poder de Dios. Porque es milagroso cómo Dios maneja todo. Pero cuando vos ves la naturaleza vos ves superinteligencia. Dios y Dios por esto. Esto por esto. Entonces, ¿eso qué es? Sabiduría. Pero un milagro no es inteligencia. No. Es poder. Ajá. ¿No? Se rompieron las leyes. ¿Dónde está la inteligencia? Esto es por esto. No, no es. ¡Guau! ¡Guau! Es poder. Ajá. Obvio. Puedo ver la inteligencia cuando digo que esto fue para esto y para esto y para esto. ¿Entendés? ¿Entendiste? Pero en el momento es... Es claro. Pero luego, una vez cumplido el objetivo de este milagro, todo vuelve a la normalidad que imperaba anteriormente. Si así no fuera, si así no fuera a Severa Maimonides, entonces podríamos poner la sombra de la duda sobre ese milagro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si el bastón de Moshe, por citar un ejemplo, hubiera permanecido como serpiente para siempre, digamos que él tiró el bastón y ahora se convirtió en serpiente, y no se hubiera vuelto a convertir en bastón, podrían haber argumentado que en realidad siempre fue una serpiente. Y no lo habían notado. ¿Por qué? Porque vos ves que ahora siempre es una serpiente. ¡Ah! Pensamos que era un bastón, pero en verdad no era una serpiente. ¡Ah, no! Por eso se vuelve a ser bastón, para que veas que fue un milagro. Para que no haya lugar a esa duda, el milagro concluyó al volverse la serpiente en bastón. O el mar. Muy bien. Que volvió a su estado natural por la mañana, luego de haberse partido, ¿para qué pasa? A ser los hebreos. ¿Está bien? Bastante completito, ¿no? Vamos a ver lo que dice Rambam. Porque ahora, al final del libro, que ahí también escribimos cosas. Puede ser que parte de lo que escribimos sea parte de lo que escribimos aquí, pero vamos a ver si acotamos algo. ¿Qué página era? 199. 199. A ver. Dice, la resurrección de los muertos, principio 13, la resurrección de los muertos, fue explicado anteriormente. A ver, tenemos cuatro puntos. Punto número uno. Principio 13. Aquí concluye la tercera categoría de los principios. La cual podría ser resumida de la siguiente manera. Primeros principios de fe. Conocimiento por parte de Dios de lo que hacen los hombres. No. Está definiendo el tercer grupo. Los principios de fe. 10, 11, 12, 13. Que Dios conoce lo que hacen los hombres. B. Que hay juicio y castigo. Control de Dios de la historia. Y lo que sucede. 3, la intervención divina mediante el milagro. También está bueno cómo lo resumió. El rabo Isaac Sacal. ¿Viste? O sea, en estos principios de fe tenés. Que Dios sabe todo. Que Dios maneja el mundo con justicia. Que Dios interviene. Inclusive haciendo milagros. Lo ves en el 13, ¿no? Ajá. 261. A ver qué es. Resurrección de los muertos. Si bien aquí lo menciona en forma escueta. Este principio se refiere a que los muertos resucitarán. No se trata de un lenguaje metafórico. O alegórico. ¿Sabés por qué escribimos esto? Porque hay quienes quisieron decir que Ramón me está hablando alegóricamente de Lola Mava. Ahora, presta atención. Si es lo meticuloso, ¿no? Si de verdad Ramón quiso decir Lola Mava. ¿No lo dijo ya en otro principio? Claro. ¿Entonces para qué? ¿Para qué hacer otro principio? ¿No? O sea, es ridículo decir que... Es lo mismo. Claro. Además, Ramón ya tiene todo ese libro que explica al final. Pero bueno. Si no es que en realidad... Si no... Si donde estoy. Ese principio se refiere a que los muertos resucitarán. No se trata de un lenguaje así. Sino que en realidad se refiere a lo que se entiende literalmente. Que van a revivir. Obviamente. Estamos hablando de algo antinatural. O para hablar con propiedad. Algo que está fuera de la norma. Algo anormal. No obstanto, esto no es un impedimento. Pues la naturaleza la estableció Dios desde los hoy días de la creación. Por lo tanto, si Él dispuso la resurrección de los muertos. Entonces, necesariamente, esto es parte de la naturaleza. ¿Está bien? No obstante, es algo fuera de lo que realmente estamos acostumbrados a ver. O sea, ¿qué quiere decir? Pará. También los milagros son parte de la naturaleza. Nada más que son excepciones. ¿Entendés? O sea, no es que los milagros no... Para Dios creó la naturaleza. ¿Qué significa la naturaleza? Es... Lo que ven... Lo que... ¿Cómo funcionan las leches físicas? O sea, las leches físicas es la naturaleza. ¿Cómo funciona el mundo físico? Material. El milagro. Que se rompa la regla. ¿Quién creó la naturaleza? Dios. ¿El milagro también es parte de la naturaleza? Sí. Ah, pero no lo veo todos los días, ¿no? Es una excepción a la regla. A veces el fuego puede no quemar. Siempre el fuego quema. Sí, pero cuando entraron los amigos de Daniel, no se quemaron. Eran un nivel espiritual muy alto y no se quemaron. ¿Qué más? Los leones devoran a las fieras, ¿no? Quieren comer. Lo pusieron a Daniel en el pozo y ni lo tocaron. Se quedaron ahí mansitos, tranquilos. Un milagro. La tierra se quiebra. Hay un terremoto. Pero no es que se abre y se cierra en el mismo lugar. Paso con cora. ¿Se entienden? No es normal que en el desierto haya una columna de nubes y fuego que vaya todo el tiempo. Puede ser que de repente hay petróleo y hay fuego, pero una columna que se mueve todo el tiempo, 40 años. Es un milagro. Bueno, Dios lo creo. El man. La comida que Dios le mandaba en el desierto. ¿Sí? Dios todos los días mandaba un viento de un lado y les traía, no sé cómo, esas semillitas y les traía el man. Milagro. Interesantísimo ese man que era. Sí, dice que sabía lo que ellos... Que a uno le gustaba. Seguro que tenía todas las vitaminas posibles porque tenía... La pregunta es de dónde salió eso, porque Dios lo crea de algún lado. Yo pienso que Dios... O sea, no es que venía de la nada, que de algún lugar del mundo que había eso, Dios lo traía. Con un viento. Interesante, ¿no? ¿Qué será? O sea, si hoy en día se podría descubrir dónde queda, o no, o dónde hay de eso. Pero eso no se volvió a ver en otra parte. Nunca más se vio, nunca más. Pero viste cómo... Yo digo, normalmente Dios hace las leyes, maneja la naturaleza, te manda un viento. Entonces, te manda un viento y te trae el man de algún lado. No es que yo... Alguien también puede decir, no, todos los días de la nada lo crea y lo trae. Yo pienso que no, que lo traía de algún lado. Como trajo las langostas. Trajo de un lado las langostas. Las aves, bueno, las aves, pero eran muchas aves. Claro, pero no que no existían y las creó de la nada. No, no. Sino, envió un viento en un lugar donde hay muchas aves, con muchas codornices, y ese viento sopló, sopló, sopló y te trajo todas las codornices. Es igual, el milagro es hecho de manera natural. Claro, esto es lo que quiero decir, que el milagro también es parte de la naturaleza. Cabe preguntarse, ¿cuál es el objetivo de esta resurrección? ¿Para qué hace falta que vuelvan a vivir? ¿Acaso no había aclarado ya el autor al principio del presente tratado que el objetivo final y el máximo bien es el mundo por venir? Entonces, si ya lo alcanzaron, ¿para qué hacerlos volver a este mundo? Más o menos lo que explicamos recién, ¿no? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la resurrección de los muertos no le ocurrirá a todos, sino solo a los justos. Tal como dijeron los sabios del Talmud, las lluvias beneficiosas tanto a los justos como a los malvados. Pues hace crecer la cosecha que alimenta a todos indistintamente. Pero la resurrección de los muertos es solo para los justos. Entonces podríamos explicar que la resurrección de los muertos no es una meta en sí misma, sino que es un medio para alcanzar el gran objetivo de la vida, que como ya dijera el autor, se trata del mundo venidero. Pero no mundo venidero porque quiero recompensa, sino porque el mundo venidero es conectarme con Dios eternamente. No obstante, está claro que la manera de alcanzar el mundo venidero y hacernos merecedores de él depende de este mundo y la manera en la que nos preparamos para esto. Hasta el punto que los sabios compararon este mundo con el pasillo o la antesala, ¿no? ¿Te acordás de ese perqueabot? El lugar del Palacio Real es el lugar por el cual debemos atravesar para llegar ante el Palacio del Rey. No podemos ingresar en él sin antes transitar por este pasillo. Quiere decir que para ganarte el mundo venidero, tenés que venir a este mundo. Porque este mundo es como la antesala. También la antesala es el lugar en donde nos podemos arreglar, corregir y retocar nuestra apariencia, ¿no? Es como que pasás por la antesala y te ves en el espejo. Me arreglo antes de entrar en el salón. Me fijo si está bien la corbata. Ejemplos de hombre, mujer, tal. Antes de presentarnos ante el Rey. Así entonces, este mundo es el lugar en el cual podemos prepararnos y entrenar nuestra alma para que pueda percibir a Dios. Y de esta manera nuestra alma quedará ligada a Él y su eternidad. Si no lo hacemos aquí entonces, nada tendremos allí, tal como dijeron los sabios en forma alegórica. Mirá, mirá lo que dijo acá. Si no lo hago aquí, nada tendré allí. Aquel que no preparó su comida antes de Shabbat, ¿qué va a comer en Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? En la metáfora. ¿Qué sería prepararme antes de Shabbat? Este mundo. ¿Qué sería el Shabbat? El mundo venidero. El que no se preparó en Shabbat, ¿qué va a comer en Shabbat? ¿Qué quiere decir? Que no, ¿no? Si no me preparé, ¿me voy a comer? No. Si yo te digo así. Si no te preparás antes de Shabbat, ¿qué vas a comer en Shabbat? ¿Qué te dije? Ah, ¿qué vas a comer? Ah, sí, ¿vas a comer algo? No, si no te preparaste, no vas a comer nada. Aquel que no preparó su comida antes de Shabbat, ¿entonces qué comerá en Shabbat? Y el Shabbat fue comparado al mundo venidero. Nótese qué fino hilaron los sabios al expresar esta frase. Porque no dijeron, el que no prepara no comerá, como si tratase de un castigo, sino que más bien se trata de la consecuencia lógica y natural de su actitud. Si no se preparó, ¿cómo podrás percibir a Dios? Como diciendo, si no adquirió los medios para percibir a Dios, entonces, obviamente, ¿qué no lo percibirá? ¿Entendés lo lindo de esta explicación? Que no sería como un castigo que, ah, vos hiciste A, entonces yo te doy Z. Neta, nada que ver. No, es consecuencia. Si vos en tu vida nunca pensaste en Dios, no te interesó Dios. No, para vos era todo materialismo. ¿No? Entonces, ¿qué mundo venidero querés ir? ¿Y por qué no? Y porque el mundo venidero es Dios. ¿Y vos qué sabés de Dios? Cero. Entonces, ¿qué mundo venidero querés ir? ¿Entendés? No es un castigo. Es consecuencia natural. Es importante saber que en el mundo venidero existen distintos niveles. No se trata de estar adentro o afuera. Sino que así como en un teatro, no solo importa si entra o no a la sala. Sino que es importante la ubicación. Claro, voy a la cancha y fila número 1500. Y bueno, veo ahí, ni siquiera veo el gole. Toca ver por la pantalla. No veo nada, claro, veo la pantalla. Y otra cosa que está sentado ahí y que se ve bien. A la misma. Un ejemplo de fútbol por... El teatro o en el cine. Habiendo mejores lugares que otros para disfrutar la función. Aunque el ejemplo no sea del todo apropiado. Pero podríamos decir que así ocurre con el mundo venidero. Dependiendo de nuestros méritos, el lugar que alcanzaremos en el más allá. Todos sabemos que no en todas las épocas el estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos fue algo sencillo. No era lo mismo dedicarse al estudio y profundización de la Torá en la época del Rey David. Que a lo mejor en esa época era más fácil, ¿no? Que en la época de la Inquisición. Entonces, no sería justo que alguien que vivió en una época en la cual el cumplimiento de los preceptos era difícil, mal visto y hasta perseguido. Motivo por el cual ese individuo no pudo alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué? Porque todo el tío se estaba escapando. En conocimiento y práctica de los preceptos. Y en consecuencia, tenga un nivel inferior en el mundo venidero. Que aquel que alcanzó, el que se crió en otra sociedad en el cual se fomenta el crecimiento espiritual, el cumplimiento de los preceptos. Para esta persona fue mucho más fácil llegar a la gran sabiduría de Dios. Que con poco esfuerzo ya superó por mucho el nivel del conocimiento del que vivía en una sociedad hostil al mundo de la Torá. No nos referimos al nivel de esfuerzo o cuánto se sacrifica cada uno, ¿no? Acá nos referimos a qué nivel llegaste. Porque también el nivel que llegas depende de tu esfuerzo. Pero fuera de hablar del esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo con una persona que tuvo todo más fácil? Estudió en una Jiva todo el tiempo. Tenía buenos maestros. Y él quería saber. ¿Tiene un conocimiento muy grande? Y sí, porque tuvo más fácil. Para ello, Dios dispuso que aquellos que realmente sean meritorios puedan tener otra oportunidad. Y revivir en una época ideal. La del Magia. Para poder entonces alcanzar su máximo potencial. Y hacerse merecedores de un nivel superior en el mundo venidero. Que como ya está claro, ese es el verdadero objetivo. Es decir, se trata de otra chance que Dios otorga a los justos. Para que viviendo en una sociedad ideal puedan elevarse más. Y alcanzar una recompensa mucho mayor. Esto es un nivel superior en el mundo venidero. ¿Se entendió la idea? Pregunta. Pregunta. Bueno, primero el 262. El 262 dice... La resurrección de los muertos, esta ya fue explicada anteriormente. Dice, en esta misma obra... Esto es lo que leímos antes. El inciso número 5. No obstante, el autor se vio obligado a escribir todo un compendio sobre este tema. Titulado, coloquio acerca de la resurrección de los muertos, que se encuentra entre sus pre-responsas. A ver qué más preguntas tenemos. Fue explicado anteriormente. Cabe preguntar aquí. ¿En qué hora tenemos? Nos quedan 20 minutos. Y ve... 38. Hasta el 45, si Dios quiere. Dice así. Cabe preguntar aquí. Si este es uno de los 13 principios eternos del judaísmo, ocurrirá que cuando los muertos resuciten, entonces dejará de existir este principio y ya no será más un principio. ¿Entendiste? Pará. Buena pregunta. No, pará. ¿Esto es un principio de fe? Sí. ¿Cuál es el principio de fe? Que siempre tenés que creer en la resurrección de los muertos. Bueno, yo ya estoy en esa época y ya reviven todos. ¿Terminó el principio? No, porque se está viendo. Igual se sigue... Primero... Claro, ¿qué significa que se terminó? Lo estás viviendo y es real. Es una verdad absoluta. Pero miren lo que hice. Para responder a esta pregunta, ver el final de la última nota del principio anterior. Pues como ya dejara explicar o Maimonides, el objetivo final es el mundo venidero. Mientras que este mundo continuará su curso natural. Eso quiere decir que continuarán naciendo y muriendo nuevos seres humanos. Y también es como dijiste, y el que estaba viviendo ahí, entonces ya está, no tiene que creer porque ya está pasando. No, el que está viviendo ahí todavía va a morir y después va a vivir de nuevo. Ah, entonces siempre se mantiene el principio de fe. Es como diciendo que la naturaleza siempre sigue. Y siempre van a mantenerse los principios de fe. Continuarán naciendo y muriendo nuevos seres humanos. Y los justos entre estos últimos. Es decir, los que nacieron luego de la resurrección de los muertos. También tendrán ellos mismos el mérito de la resurrección de los muertos. ¿Entendiste? No es como los que quieren decir. Porque hay unos que quieren decir que ya Dios creó un número limitado de almas. Y ya todas las almas ya nacieron. El rama no dice así. ¿Quién dijo que Dios creó un número limitado de almas? Dios siempre está creando almas. ¿Por qué tengo que decir que ya creó un número limitado? No, siempre. Como mecanismo para poder ascender en su posición en el mundo venidero. ¿Está bien? ¿Vamos a agregar algo más? Sí. Fíjate que Raman no habló de reencarnación. Raman me habló de resurrección. O sea, Raman la tiene bien clara así. Venimos a la vida. Y si nos portamos bien, tenemos una segunda oportunidad. No dijo nada de que ese alma va a venir 20.000 veces en otros cuerpos. Y que cada vez que va a venir, va a tocar algo que no tocó la vida anterior. Esa es la teoría. La teoría reencarnación. En primer lugar, Raman no la puso en los 13 principios de fe. No. O sea, está claro que Raman... Está claro que para Raman no es una idea fundamental del judaísmo. Porque si fuese una idea fundamental del judaísmo, lo hubiese puesto en los 13 principios. ¿Está bien? Y no es que Raman no la conoce. La conoce. Pero él dice que no es un principio de fe del judaísmo. ¿Me entendiste? Segundo. Segundo. Que no todos los hajamín creen en esta idea. Hay sabios de Israel que creen en esta idea. Y hay sabios de Israel que no creen en esta idea. Y aparentemente Raman, bien contundente y con muchas pruebas, no cree en esto. Piensa que esta idea no es una idea judía. Es una idea budista o de religiones orientales. Pero no es una idea propia del adut neto. Vos le preguntarás a Raman, ¿por qué me decís así? Si hay muchos rabanín que creen en esto. Entonces Raman te puede decir, mira, en la Torah escrita, ¿viste eso alguna vez? No. En el Talmud, habla de la Talmud tampoco. Entonces va a decir Raman, mira, si era una idea tan fundamental y tan básica. ¿Por qué no la tocaron? ¿Por qué la Torah no la tocó? ¿No es sospechoso? A mí me parece porque no es verdad. Vos querés creer, cree lo que quieras. No me obligues a mí, no me obligues a mí a creer en esto y no me digas que si no creo, como que es gravísimo. No, porque para mí, al contrario, para mí, esa idea no es real. Ahora te voy a traer un ejemplo del Talmud. Dijo, el que no se preparó en Shabbat, ¿qué va a comer en Shabbat? ¿Qué entendés en esta frase? Para, está claro que está hablando, no está hablando de comida de Shabbat y Shabbat, está hablando del mundo venidero, ¿no? ¿Qué está diciendo? El que no se preparó en Shabbat, ¿qué va a comer en Shabbat? El que no se preparó en la antesala, ¿cómo va a entrar en la sala? El que no se preparó en Shabbat, ¿qué va a comer en Shabbat? ¿De qué está hablando? Dame la explicación del Midrash. Si no estudié Torah, no, no estudié. Si no cumplo mis votos en esta vida, o si no me conecto con Dios en esta vida, ¿a qué mundo venidero querés ir? ¿Está bien? O sea, que te está diciendo que el mundo venidero que vayas es claro consecuencia de lo que hiciste aquí. Y si no hice nada, no hay nada. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice este Midrash o ese Pirkeabot? Ahora, yo pregunto, según la teoría de la reencarnación, según la teoría esa, ¿no estaría en contra de esto que está diciendo acá? ¿Por qué? Porque esta postura dijo que si no se preparó, no tiene. Si no se preparó, vuelve para... Claro, ¿qué tenía que haber dicho? ¿Qué tenía que haber dicho el Pirkeabot? Si no te preparó en la tarde de Shabbat, ¿entonces dónde va a entrar en Shabbat? Uy, no va a poder entrar. Entonces... No, no pasa nada, va a poder entrar. ¿Por qué? Va a volver de nuevo. Cuando vuelva de nuevo va a recuperar y va a arreglar, va a hacer su ticún. Y cuando de eso, de ahí se va a ir. Yo te digo, ¿y por qué no lo dijo? Entonces, ¿yo qué veo? Que el que está escribiendo este Pirkeabot, que la tiene bien clara, no cree en esa idea. Si no la hubiese propuesto. Él dijo, o tenés esta oportunidad, y si no la aprovechaste, no. Y si fuiste bueno, tenés una segunda y la resultó de los muertos. Pero no que vas a venir cien mil un montón de veces, y para cómo hay teorías más raras, cuando dicen que vuelven en un animalito, o vuelven en una piedra. Bueno, eso ya es re no judío. Eso no, judaímo no tiene nada. Si querés por lo menos decir que crees en eso, por lo menos decime que venís en otro ser humano. Pero no me vengas que venís en una vaca o en un perro. No, eso son teorías orientales, de verdad, budismo, eso es hindú. Eso es hindú, eso no es verdad. Bueno, créelo, créelo, créelo. Hay una que dice que reencarnas tres veces, y que si a la tercera ya no rectificas, el alma desaparece. Ah, bueno, hay una postura, por lo menos en términos, como decís, hay hasta tres posibilidades. Bueno, está bien, pero yo diría lo que dijimos nosotros. ¿Entendiste? A muchos no les va a gustar esto, perdonen que no se enojen, pero cada uno que quiera lo que crea, a mí me parece que esta es la postura más original del judaísmo. Y bueno, el que quiera creer, ¿qué cree? Yo no dije que te he prohibido creer, yo dije que para mí no es un principio de fe, ¿no? Y si no es un principio de fe, ¿podés creer o no creer? Yo no puedo creer, no puedo decir, creo que la Torah es divina o no. Creo que la profecía de Magia o no. Eso no, eso es absoluto, tenés que creer. No podés decir no creer en la Magia, tenés que creer, esos principios de fe. Pero hay cosas que no son principios de fe. Por ejemplo, si el ángel tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Rájate contundente, los ángeles más elevados no tienen cuerpo. No, pero él quiere creer que el ángel tiene cuerpo. ¿Querés creer que el ángel te voy a? Cree lo que quieras. Para mí es falso. Pero no estás refutando, claro, no estás en, no sos un hereje porque no violás ninguno de los trece principios. Bueno, el tema de la reencarnación, como que estaría así, no es un principio de fe. ¿Querés creer? A mí me parece que no. Bueno, está bien. Hasta aquí. Muy bien, profundizamos mucho. Estudiamos, fue una clase, una clase muy bien. Me puse contento. Buen tema elegiste.